Mirando tus fotos por recordar, va de nostalgia Y con la fuerza y un empilo, somos gestos de amor Mirando tus fotos por recordar, va de nostalgia por ti Estúpida fuiste, no supiste cuidar, no seré la acción de ayer Engañaste mis besos con otros labios, como si nada Comunicen tragedias, estaré en acción hasta el final Y te observo de nuevo, en la foto estás, sonriente y gulona ¿Por qué? Estúpida fuiste, no supiste cuidar, no seré la acción de ayer Hay un juego que hable, muy cerca de mí, que me quiere ayudar A olvidarme de ti, deshacerme de ti, para siempre Quema tus fotografías Mirando tus fotos por recordar, va de nostalgia por ti Estúpida fuiste, no supiste cuidar, no seré la acción de ayer Engañaste mis besos con otros labios, como si nada Convertiste tragedias, estaré en acción hasta el final Y te observo de nuevo, en la foto estás, sonriente y gulona Estúpida fuiste, no supiste cuidar, no seré la acción de ayer Hay un juego que hable, muy cerca de mí, que me quiere ayudar A olvidarme de ti, deshacerme de ti, para siempre Quemo tus fotografías Víctor, Trivanteane, Daniel, Álvaro, Alejandro, Fernando, Emanuele Y la voz, Karim, Ingenisabra, Ingenisabra, Ingenisabri Somos, Cristos de Amor